Hace solo dos días Podemos rompía el acuerdo que sostiene el gobierno de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha y su líder regional hablaba de un pacto muerto que no puede resucitar. Hoy, sin embargo, el presidente de la región confía en que... Los que dan por muerto las cosas resuciten, porque ciertamente, si no, iríamos a un bloqueo. Y va más lejos. Terminaré la legislatura de la misma manera que lo empecé, con el acuerdo, y cumpliendo más de lo prometido. Porque voy a cumplir mi programa electoral y además voy a cumplir el acuerdo de investidura con Podemos, incluso sin Podemos. Dice además que Podemos lleva desde febrero sin convocar la comisión de seguimiento del pacto, por lo que entendía que esta cuestión andaba bien. Y mientras, la presidenta del PP en la región, María Dolores Cospedal, hoy de nuevo reitera su apoyo a García Paje y dice que el pacto con Podemos no es adecuado, pero el presidente se muestra cauto. Nosotros le hemos tendido la mano. Si cree que nuestra mano no la quiere, yo lo lamento mucho. Yo creo que acuerdos y cospedal son dos palabras con un encaje muy difícil. Por cierto, muchos ven en la decisión de Podemos una clara alusión al panorama nacional que de nuevo hoy se cuela en la actualidad de la región. García Paje cree que Sánchez debe pedir disculpas a Felipe González por haberle dicho que se abstendría en una segunda investidura de Mariano Rajoy. Fue engañado por el secretario general. Es muy duro lo que ha dicho esta mañana. Es muy grave, es muy fuerte. Lo mínimo que creo que tiene que haber es una petición de disculpas. Y mientras, Pedro Sánchez dice que respeta la opinión de González, pero que su posición la adoptó el Comité Federal. Además, asegura esto. Yo no me planteo dimitir. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad política. Aquellos que voten en contra de esa propuesta me gustaría saber qué propuesta tienen y qué solución dan. Emiliano García Paje, sin embargo, sigue viendo inadecuada la fecha del Congreso y también se siente engañado. Y me siento personalmente también engañado. ¿Por qué el secretario general nos pidió a todos, a mí también, que apoyáramos la no celebración del Congreso? Y hoy plantea lo contrario. Coherencia. Mensajes claros en un panorama para el Partido Socialista que el propio Paje define como duro y difícil. Pero asegura que lo realmente lacerante sería pasar a no tener ninguna relevancia en la política española.